Bueno, le damos un saludo Y de impacto deportivo Buenas tardes a todos Gracias por la invitación Bueno, entonces iniciamos esta tanda De preguntas, esta entrevista Con nuestro periodista Fabián Giraldo Fabián Buenas tardes profesor, le habla Fabián Giraldo Profe, bueno, ¿cómo se maneja O cómo maneja usted estos momentos De la pandemia, de la crisis? Porque sabemos que ustedes Están siempre ahí en el campo de juego En el campo de juego Bueno, ¿cómo maneja usted Ese momento de la pandemia? En esta altura ya Llevamos setenta y algo De días Y bueno, tratando de Pensar siempre Que falta un día menos para Para volver a entrenar Nosotros lo que Lo que pedíamos Cuando en algún momento Nos entrevistaban Era que nos dejaran entrenar Y bueno Ahora ya se dio un paso importante El gobierno nos Nos Ya Autorizó el protocolo Seguramente en estos días Se va a avanzar Después A fijar la fecha Para poder ir a A entrenar O a primero Hacernos las pruebas Que es la primera etapa Y después entrenar Claro, profesor Bueno Lo importante es que Bueno Se comienza con la etapa Que serían las pruebas del COVID Y ya llegan los entrenamientos De pronto va a pesar un poco Estos entrenamientos Tanto para los jugadores Como para ustedes Tomar ese ritmo Que se venía perdiendo Que ya hace más de Dos De tres meses Que no están Compitiendo Me preguntabas ¿Qué tiempo Nos tomará? Sí señor, sí ¿Qué tiempo tomará? ¿Y cómo van a asimilar Estos días Para volver al entrenamiento? No No te puedo contestar No 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 tengo el El saber O la verdad No conozco Porque nunca había vivido Una situación de estas Entonces no sé Cuánto le llevará A un equipo Después de estar Encerrado en su casa No poder salir Ni siquiera a la calle Ponerse en forma Yo creo que Lo que nos va a costar más A todos los equipos Es volver a jugar O sea Volver a tener La intensidad Y los movimientos Del propio juego No creo que ningún Jugador se olvide De lo que sabe Lo tiene En sí mismo El jugador El jugador llega a primera edición Y por algo llega a primera edición Es muy inteligente Y tiene todo el saber Aunque a veces Ni ellos mismos Se lo explican Porque lo aprendió Desde niño Lo tienen ya Dentro de sí Es como aprender A manejar En auto O sea Podés estar un año Sin manejar Y el primer día Vas a tener que mirar Dónde está Dónde se hacen los cambios Dónde se cambian las luces Dónde están los espejos Dónde lo encendés Y dónde lo apagás Y dónde está la Pero enseguida Volvés a A manejarlo Porque ya está incluido En tu memoria operativa En tu inconsciente Y lo vas a poder sacar A flote A mí lo que me preocupa es Cuántos días Vamos a tardar En volver a entrenar Cada día que se tarda En volver a entrenar Al jugador Lo que le va a costar Justamente Son los movimientos El jugar Las interacciones Los relacionamientos Y como En el protocolo Fija que Muchos días De no relacionarse No poderse pasar la pelota No poder Antagonizar En un partidillo En una práctica Y pocos días De entrenamiento conjunto Me preocupa un poco eso Es lo que Es lo que sucede Vamos a decir Siempre cuando Los que escriben Las reglas O estas cosas No han jugado Profesor Buenas tardes Le saludo a Teo Valtán Profe Usted ha visto Algunos partidos De las ligas Que ya se están jugando ¿Qué ha notado ¿Qué ha notado usted Que por ejemplo Le puede pasar A usted en su equipo Es decir Lo que usted mencionaba La falta de ritmo La falta de la interacción Con un jugador Con el otro ¿Qué puede usted Observar de las ligas Que ya se están jugando? Sí Ha sido una buena medida Para todos nosotros Ver Otras ligas Y son diferentes Sin duda Que son diferentes Los equipos No hay duda Que los equipos Que tienen mejores jugadores Van a seguir teniendo Los mejores jugadores O sea Esos vuelven antes Incluso ni se fijan Dónde están Las luces O dónde se meten Los cambios En el coche Se suben Y arrancan Y andan a 100 por hora O sea El que juega mejor Juega mejor Y el que juega Un poco menos Juega un poco menos Y eso no cambia Hemos visto Que los equipos Que van arriba Siguen ganando Y los que iban abajo Siguen empatando Y perdiendo Sí hemos observado La falta de precisión Que se notaba A esta altura En los campeonatos O sea La falta de De controlar bien Una pelota En el espacio reducido Endelanté En los importantes Que normalmente Lo hacen Y que definen Rápido Y bien Y eso es todo Como les dije Práctica Y volver a hacerlo Asiduamente Pero sin duda Estamos todos Contentos Que ya En los principales Mercados Las principales ligas Ya están jugando Y eso Nos va a arrastrar A todos Aunque alguno No quiera Profe Buenas tardes Usted hablaba Sobre los entrenamientos ¿Cómo ha sido El cambio De tener A los jugadores Día a día Ahora virtualmente? ¿Cómo le ha llegado A usted A los jugadores En el entreno virtual? La verdad es que El trabajo Lo ha hecho Mi Mi mano derecha Que es Ignacio Berriel Y El cuerpo médico Comandado por Portela El doctor Portela Han hecho de ellos Todo el trabajo De esta etapa El mérito es de ellos La culpa también Si pasa algo Es de ellos No Lo han hecho muy bien Y ha sido Responsabilidad de ellos Yo creo que Desde el primer día Le hemos podido Llegar al jugador Porque además Está Como otra vez Vuelvo a decir Depende del jugador Si el jugador Quiere que vos Le llegues Le llegas Si él No está de acuerdo En algo Y no está convencido Lo va a ser Pero no convencido Y hemos tenido Un plantel Desde que llegamos Muy convencido Y muy entregado A ser profesional Y a seguir Lo que le hemos pedido Quizás También nuestro mensaje Tanto antes Como ahora Les ha llegado Realmente Y los ha convencido Porque yo no creo Que los jugadores De fútbol Se dejen llevar Así de la nariz Para un lado Si ven que algo Que van a hacer No es lo correcto Entonces En ese sentido Hemos estado En contacto A través De esta misma Plataforma Que ahora estamos En contacto Con ustedes Desde al otro día Que nosotros Salimos de Pance Que no pudimos volver Ya estábamos Entrenando con ellos De esta manera Los implementos Que necesitaban Tanto el cuerpo médico Como los preparadores físicos Nuestros Se les alcanzaron A los jugadores Y eso es mérito Del club Y de los dirigentes También Que nos proporcionaron A cada jugador Los implementos Que le pedíamos En su casa Y yo te confieso Que al principio Este Preocupado un poco Y pensando Que íbamos a volver antes Yo siempre tuve La esperanza De que íbamos A volver antes Porque He repetido esto En muchos lados Y bueno Ya aburro Porque yo consideraba Que muchachos jóvenes Y sanos Y a los cuales En ninguna parte del mundo La epidemia esta Atacó Prácticamente Y cuando los atacó No se dieron cuenta Ni se dieron cuenta Que estaban contagiados Me parecía raro Que estuviéramos Tanto tiempo Encerrados Entonces yo pensé Que íbamos a volver antes Sinceramente pensé Que íbamos a volver antes Y me preocupé entonces En las primeras semanas Y eso me ayudó Tengo que confesar Que yo no No sabía manejar Este aparato Y más que justo Me había comprado Uno nuevo Este Y era de una marca Que no voy a decir Pero que tiene Todo diferente Y que fue un problema Para mí Volver a abrirla Inclusive Y más que estoy solo acá No está ni mi señora Ni nadie que me pueda ayudar Estoy solo Solo hace setenta y tantos días Entonces Me ayudó A aprender A descubrir Y le empecé A enviar videitos A los jugadores Yo les mandaba un video Y les pedía disculpas Porque la verdad Eran muy rudimentarios Muy rústicos Y esperabas que Les mandé Empecé a mandar Si esos videos tácticos De salida de juego De creación De definición De presión alta De alta presión Porque pensé Que podíamos volver rápido Cuando vi que esto Ya se prolongó También creí Que ya no los tenía Que Que Martirizar más Porque en vez de Mejorarlos Lo que iba a hacer Es crearles un fastidio O sea Yo me pongo siempre Del otro lado Porque como fui jugador O soy jugador Me considero jugador Siempre digo ¿Qué estará pensando Fulano? Si vos estuvieras ahí ¿Qué estarías pensando? Y yo la verdad Si Después de los 20 30 días El técnico Me empezaba a mandar Videos de tarde No le iba a decir nada Porque claro No le puedo decir nada Pero iba a pensar Cosas muy Muy fuertes Entonces para evitar Esos pensamientos De ellos contra mí No les mandé más videos Pero sí En el primer tiempo Les mandé Videos tácticos Les mandaba preguntas De cómo mejorar una cosa Cómo mejorar otra Pero eso lo corté A partir del Día 20 Más o menos De reclusión Ya dije no No podemos Porque ya noté Que esto se prolongaba Y que iba a ser Prejudicio Espero haberte podido Contestar Hans Profe Una pregunta Usted ahorita Pues nos mencionaba Que hace un tiempo Estuvo en un equipo Como jugador de fútbol Hoy pues ya Entrenador al frente De todos los muchachos ¿Qué jugador De pronto Del Deportivo Cali Ha visto usted Que se asemeje A A usted Cuando jugaba No Por suerte Ninguno No Aparte Que Vos se ven Que no me entendiste Bien El tiempo Que yo te digo Es Hace mucho 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 tiempo O sea Es casi Antes de Cristo O sea Lo mío era Blanco y negro O sea Los diarios Los recortes Que yo tengo Los videitos Que tengo Alguno De algún gol Que algún arquero Se dejó hacer Son en blanco y negro Entonces No 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 Parecido a mí No Hay mejores Todos son mejores Y yo espero Que aún sean mejores Yo creo que tenemos En Cali Un muy buen material A veces A veces Algunos amigos Míos me aconsejan Y dicen Vos nunca digas Que tenés un buen equipo Porque si no Después te exigen más Vos nunca digas esto Viste Los colegas Y amigos Que nos conocemos Cuando nos reunimos Me aconsejan Y yo cometo Siempre los mismos errores Yo ahora les estoy diciendo A ustedes Que Que yo creo Que tenemos Buenos jugadores No creo Que tengamos Figuras Ni estrellas Yo creo que Todos somos conscientes En el plantel Que no somos figuras Ni estrellas Pero eso nos hace Muy fuertes Ya nos hizo fuertes En los partidos Primeros que jugamos Porque A la calidad Que ellos tienen Individual Le agregan El pararse Y saber Que ninguno Es figura Y que todos Nos necesitamos De todos En ese sentido Yo noto Que tenemos Una calidad Muy muy Ese conjunto Es muy fuerte Me animo a decir Muy muy fuerte En lo individual Tenemos que mejorar Tenemos que mejorar Algunas cosas Y tenemos que mejorar Con trabajo Situaciones de juego Que nosotros En algunos partidos No supimos manejar Esperemos que nos dejen Ir a la cancha A hacer todo esto Profe Usted Usted está hablando De Principalmente Lo que tiene El conjunto Deportivo Cali Pero dígame Usted Que ha visto Que ha logrado Analizar Si puede sacar Una característica En común Que tenga El jugador Profesional Colombiano Que resalte Sobre las demás Ligas Que usted ha visto Y ha analizado A mí no me gusta Hacer comparaciones Así Más que hoy día Las noticias Llegan fácil Y yo vengo De dirigir En Ecuador Y dirigir En Bolivia Y dirigir En Chile Y dirigir En Uruguay Y he tenido Planteles Fenomenales Es que Es que yo creo Que A ver Vos no sos Mejor periodista Porque seas Colombiano O sos Peor periodista Porque seas Colombiano Vos vas a ser Bueno Malo Regular Vas a estar Feliz O infeliz Con lo que Hacés Por lo que Hacés Entendés Lo que te quiero Decir O sea No me gusta A mí Yo sinceramente He vivido Gracias a Dios Muchos años Tengo 61 años Y creo que Cuando uno Se quita Las banderas Y se quitan Los signos Nacionales Es mejor persona Sí Igual No voy a rehuir La pregunta Y te voy a decir Cada país Tiene una característica Que lo destaca No este plantel Cada país Por su Por su Cultura Por su Idiosincrasia Por su genética Por su Historia Tiene Algo Que lo Destaca Ya sea En la vida En particular O acá Como tú me estás Preguntando En el fútbol Yo que Destaco Yo del fútbol Colombiano He admirado Siempre Y lo dije Desde que llegué La calidad La calidad De los jugadores Para jugar O sea La técnica Y la calidad Puesta al servicio Del juego Más que de la destrucción De la construcción Del juego Para mí El fútbol Colombiano Desde que yo Lo jugaba Y como te dije Hace muchos Muchos años Tuvo siempre Grandísimos jugadores Y tuvo siempre Esa calidad Común A esos jugadores Que era La construcción Del juego La inventiva El asociarse En el pase El jugar Arras del piso Lo veo Desde hace Muchísimos años Y han cambiado Los técnicos Y lógicamente Que vienen Nuevas ideas Y se implantan Nuevas formas Pero el jugador Lo tiene ahí Cuando llegué A Cali Yo le dije A mis jugadores No vengo A descubrir nada Ni a inventar nada Vengo a recordarles A ustedes Y a sus Y lo que tuvieron Sus ancestros Por sus venas Su sangre Lo que siempre Jugaron los colombianos Y que es jugar Bien al fútbol Después el ganar Y el perder Son otras cosas Que no tienen que ver O sea Si tienen que ver Con el jugar bien Pero que no Me afectan a mí El juicio De si un equipo Juega bien O el otro juega mal He visto jugar Muy mal A equipos Que ganaron cosas Y jugar muy bien Hay equipos Que perdieron cosas Por eso Mi aclaración Profesor Lo decía usted Ahora sobre No Cada jugador Es una nacionalidad Diferente ¿De dónde Nace usted Con ese estilo Para jugar al fútbol? Porque sabemos Que los uruguayos Tienen otro estilo Diferente Al que usted juega Usted deja buenas sensaciones Le gusta jugar Un equipo Bien al balón Buenas triangulaciones ¿De dónde viene Ese estilo de juego De Alfredo Arias Que es uruguayo? A mí viene Seguramente Del gusto Que tengo por el juego Vos sabés que Nuestro fútbol uruguayo Se olvidó De De esas cosas Que tenía O sea Solamente Las sigue teniendo Porque A ver En Uruguay Siguen haciendo jugadores Que juegan muy bien Al fútbol Y que juegan Por todo el mundo Y Uruguay Sigue sacando Esos jugadores Lo que pasa Que a nosotros Nos ha gustado Desde hace un tiempo Desde hace unos años Y claro Ustedes son muy jóvenes Destacarnos Por lo otro O sea Por esa garra Que le llaman Charruda Por ese luchar Cada pelota Por no dejar Nunca Una pelota perdida Por ir a jugar A cualquier lado Y entregar todo Eso también Es uruguayo Pero hemos dejado De destacar Y de querer hacer Lo otro Que tenían Los equipos uruguayos De antes Y que ganaban Casi todo En los años 30 En el año 30 En 1924 Fue campeón olímpico Que era el mundial De aquella época Uruguay En el 1928 Fue campeón olímpico O sea Campeón mundial Porque no había mundiales Uruguay En 1930 Lo mismo En 1950 Lo mismo Y desde que se creó La Copa Libertadores Hasta hace unos años Que ya hace como Treinta y tantos años Que no la ganamos Uruguay Y los equipos uruguayos Ganaban esas Copas Y tenían entre sus jugadores Los mismos jugadores Que ahora Muy buenos jugadores Jugadores que luchaban Jugadores que peleaban Un poquito culpa De nosotros Los técnicos Que empezamos A olvidarnos Un poquito De esos jugadores Que juegan bien Y a olvidarnos De que se podía jugar También bien En Uruguay Y priorizar Lo otro Y lo otro También nos ha dado Competencia Pero ya no nos ha dado Títulos No nos ha alcanzado Solo con correr Y meter Yo De mi gusto Por el fútbol Por lo que desde niño Me gustó jugar Con una pelota Y no es que La tuviera el rival No le decía Tomá y yo te voy a marcar O sea Cuando yo elegí Jugar este juego Y creo que todos Ustedes lo mismo Jamás se le ocurrió Agarrar la pelota Quiero decirle Aunque fuera el dueño De la pelota Al otro No, la voy a mover yo La voy a tener yo O sea Nunca se la das al otro Entonces a mí Me cuesta un poquito Porque para mí Esa es la esencia Trasladarle a mis jugadores Y después venir Y decirles como técnico Vamos a dejar Que el rival Tenga la pelota Y después los marcamos Voy contra lo que ellos Eligieron de niño Me explico Por dónde va la cosa Lo mío es muy simple O sea No tiene tanto De explicación teórica Ni nada Sino que voy A por qué eligió Cada uno de nosotros Jugar este juego Para tener esa pelota Si quiero tener esa pelota Lógicamente que se la tengo Que sacar al que la tenga Cuando la pierdo Y ahí sí Entramos en los conceptos De recuperación Tras pérdida De presión alta Presión más baja De hacer un repliegue Todo eso que vos quieras De superioridades numéricas En los contados O en el centro Pero la esencia Es que yo digo Queremos tener la pelota Más que el rival Porque vuelvo a decir No conozco Ni un niño Ni uno solo Le he preguntado A todos mis jugadores Desde que estoy dirigiendo Voy Les digo Te voy a preguntar Cuando vos jugabas En el barrio ¿Jugabas uno contra uno? Sí A veces uno contra uno Dos contra dos A veces jugábamos A veces jugábamos Veinte contra veinte En el recreo De la escuela De el colegio Muy bien ¿Alguna vez se te ocurrió Decirle Tomá la pelota Y yo te espero acá? No Sí, claro Y entonces ¿Por qué? O sea ¿Por qué yo lo entiendo? Porque a veces ganás así A veces Vos esperás Esperás Y metés un contragolpe Y ganás Pero digo Yo convenzo a mi jugador De que entrene todos los días Que esté feliz Que quiera ganar Si voy contra lo que él eligió De niño Aunque se haya olvidado Y ahora juegue profesionalmente Yo creo que es más fácil Y a mí me ha sido más fácil Ir en todo el lado que he ido Ya te digo He ido a Bolivia Ecuador Chile Uruguay Ahora acá Y llegar y decirle Muchachos Nosotros vamos a querer la pelota Muchachos No sé Pero nosotros tenemos que querer la pelota Y para querer tenerla Hay que jugarla bien Y para jugarla bien Hay que controlarla bien Pasarla bien Y hay que moverse a los espacios Y cuando la perdemos Tenemos que volver a quererla Como cuando la queríamos de niño Seguramente alguno de ustedes Cuando jugó de niño Había algún vecino más grande O que jugaba mejor Y ustedes no le decían No, no juego Ustedes iban y le pegaban patadas En los tobillos Y lo agarraban Igual Hasta que le ganaban la pelota Y esto es lo mismo O sea Yo lo que intento decirle Y le estoy repitiendo el mensaje A mis jugadores Que es muy simple Nosotros tenemos que querer la pelota Para quererla No le podemos pegar De punta para arriba Allá La tenemos que pasar Cerquita Para quererla Cuando la perdemos La tenemos que ir Todos Si podemos a recuperarla Y una vez que la recuperamos Otra vez quererla Y ahí sí vienen Los conceptos De ataque por afuera Para llegar por el otro lado O atacar por dentro Para llegar por fuera Y volver a definir adentro Todo lo que quieras Que se entrena Y que teóricamente Te explican mucho mejor Otros que yo Pero lo mío Es muy simple ¿Por qué intento Que mi equipo juegue así? Porque a mí siempre Me gustó jugar así Bueno Profesor Usted Ha estado hablando Que le enviaba Videos Sobre Bueno Diferentes puestos A los jugadores Del Deportivo Cali ¿Llegó a haber Alguno De 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 Grabaciones De los juegos Y los partidos Del conjunto azucarero Y ha tomado Alguna retroalimentación Que quizás Antes no haya visto En los compromisos? Sí Siempre se ven Cosas La cuestión Está en que Eso que vos veas Lo puedas hacer Ver al jugador Y después lo entrenes Y lo mejores Ahí está La duda Mía siempre Cómo transmitirle Después al jugador Cómo entrenarlo Y cómo lograr Que mejore Esa es la tarea De Mi tarea Por lo menos Yo lo dije Desde antes De terminar Esta pandemia Que los resultados Ayudaban A como ustedes dicen Que bueno Que digan Que el Cali juega bien Que los hinchas Estén contentos Los resultados ayudan Sin duda Que ayudan Pero hubo resultados Que nosotros Podimos haber Mejorado O sea En puntos Nosotros tuvimos Varios partidos Ganados Y en la obra Perdimos de ganarlos Nos empataron Y está bien La excusa Si el equipo Se cansó Porque tenía Uno menos Mucho tiempo Dos o tres partidos Nos pasó eso Teníamos uno menos También Sí es verdad Pero yo tengo que buscarlo Y en eso estuve Y estuvimos de acuerdo Después con los jugadores Cuando les consultaba Que hubo algunos detalles Que no hicimos bien Que ayudaron al rival Que ojo Eran buenos rivales Nos atacaron Y merecieron Seguramente Meternos esos goles La hora Pero que los ayudaron A ellos A que pudieran Desplegar ese fútbol Pequeños detalles Nosotros tenemos Que mejorarlos Y ahora ya es pasar De lo que dije De que los hayamos visto Yo se los haya transmitido Y ahora hay que entrenarlos Y después hay que ver En la cancha Si realmente los mejoramos Si realmente los incorporamos Y los mejoramos Si no los mejoramos Quiere decir que mi mensaje No estuvo bien dado O el entrenamiento No era el correcto Porque el jugador El jugador es inteligente Y el jugador es bueno Profe ¿Qué podría afectar Gracias ¿Qué podría afectar Para bien o para mal Jugar sin público? Ya que pues sabemos Que el Deportivo Cali Tiene una buena hinchada Y que lo aliento Durante los 90 minutos ¿Qué podría afectar Para bien o para mal? Muy buena la pregunta También No voy a saber Hasta vivirlo Pero Algo he tratado De imaginar Yo creo Como voy a decir Que cuando jugamos De local Sin duda Esa hinchada Juega Un estadio Que se hace escuchar Que está cerquita Sin duda Juega Yo vine a jugar Copa Libertadores Y el estadio juega Y ahora cuando Me tocó dirigir partidos Que tuvimos Como el clásico Como el de Junior Como el mismo de Pereira Que fue mucha gente La hinchada juega Nos va a faltar Ese jugador Nos va a faltar Sin duda Y yo incluso Hasta pensé Y el otro día Lo vi en algunas ligas Pensé Y le iba a proponer De poner De poner Un aliento Cuando nos tocara Local Un fondo Para que el jugador Se sintiera un poquito El ruido Que normalmente siente Para que no Fuera tan en silencio Y seguramente Cuando nos toque Ir de visita Tampoco sabemos Que campeonato Vamos a jugar Entonces estoy hablando Al santo Pero voy a dar mi opinión Si nos tocara Jugar de visita Seguramente En los estadios Donde la hinchada Se hace sentir mucho Por ejemplo Ya no nos toca Pero si nos tocara Ir a Nacional otra vez Nacional ese día Estaba lleno El día que jugó Con nosotros Y sonaba Como lleno Todo el partido Alentando Alentando Seguramente Nos beneficiaría Que no tuvieran Esa gente ¿Y por qué? Pero no porque no Porque a nosotros Nos afecte Porque al jugador local Lo alienta Le da Un espíritu más Una gana más O lo presiona A veces Para que dé Un esfuerzo más La hinchada es eso No lo podemos negar Todos queremos Volver a jugar Y decimos Si no importa No importa Sin público Pero todos sabemos Que en el juego Va a afectar Para un lado O para otro Profesor Ahora lo decía usted De las cosas Por mejorar De este deportivo Cali Porque ha hecho Partidos importantísimos Uno de los partidos Fue contra Pereira Que se le da el resultado Al último minuto ¿Qué tiene por mejorar ¿Qué tiene por mejorar Este deportivo Cali? Puede ser desconcentración O cosas fortuitas Que pasan en el partido Pero ¿Qué tiene para mejorar El deportivo Cali? Para poder guiarse Los tres puntos En algunos partidos Donde no le fue bien Ese fue otro partido Que quedamos con 10 ¿Te acuerdas? Sí, señor Y quedamos con 10 Con Kevin Velasco afuera Creo Y con América también Sí Y ojo Hicimos el gol con 10 O sea Eso es lo valorable Que el equipo Con 10 Fue a buscar el triunfo E hicimos el gol Y capaz que mejoramos Lo que yo creo Que son detalles Y capaz que nos empatan igual O nos ganan Porque esto nunca lo sabés Pero yo creo que había cosas Para mejorar Yo creo que Aparte de que América Y aparte de que Pereira Nos atacó Y nos llegó bien Nosotros optamos Por defender Muy dentro de nuestro ánimo No sé si nos llevó La situación No sé si nos llevó El cansancio De estar con uno menos No sé si nos llevó El querer defender Y decir Bueno Ya queda un minuto Y ganamos Pero para mí Eso Facilitó Que el gol De Rival llegara Yo creo mucho En que La mejor defensa Es más lejos De Lo más lejos posible De nuestro arco Cuando ya tenemos Que defender In extremis Cerca de nuestro arco Yo no me siento tranquilo O sea El estómago a mí Me da vuelta Y yo creo que A los hinchas Les debe pasar lo mismo Entonces Yo prefiero Que defendamos Más lejos De nuestro arco Y esa es una De las cosas Que hay que mejorar Hay que defender También más Con Con lo que Hicimos hasta ese momento Los minutos Que hicimos el gol Que es Seguir atacando Teniendo la pelota Defendiendo con la pelota Pero son todas cosas Que se adquieren Con la práctica Y con la repetición El equipo optó Por esa circunstancia Y bueno También Es válido Y si hubiésemos ganado Seguramente Yo no hubiese Ni mirado Para atrás Los videos Y no estaría Diciendo nada Profe Profe Dale Bueno Profe Hablábamos también De las ligas europeas Que ya iniciaron En España Por ejemplo Se maneja el tema De los cinco cambios Aquí en Colombia También están en eso En las amplias De la ley mayor Viendo qué se puede hacer Porque van a haber Muchos partidos De seguidos Y de pronto Van a haber también Muchas lesiones Mucho cansancio En los jugadores ¿Usted qué ventaja O qué desventaja Ve De esos cinco cambios Que se puedan implementar En un partido Porque algunos dicen Que cuando usted ya hace Cinco cambios Es otro partido Se vuelve otro partido Un partido Donde un equipo Haga cinco cambios En los noventa minutos Lo que pasa Que lo que estamos viviendo Es una situación nueva Y está bien prevenir Los que optaron Por esto Están previniendo Que como es una situación nueva Y como pasó Tanto tiempo Sin entrenar Y como vamos a volver A jugar muchos partidos Creo que lo primero Que tiene que pensar La de mayor O el fútbol colombiano Es que no puede Seguir yendo A contrapelo Con la norma FIFA De tener en el banco 18 jugadores No es posible Que Juguemos con todas Las reglas de FIFA Pero Compitamos acá Con 16 jugadores Porque aparte Eso le ha traído Un daño Enorme No lo han valorado Todavía Porque no pasó Mucho tiempo Pero lo van a valorar Yo se los dije El primer día Que me enteré de esto Me acuerdo En una conferencia Allá en Pance Y como no era muy conocido La gente le dio bola A la semana La dijo Osorio Y después lo dijo Comezaña Me acuerdo Y ya por suerte Le empezaron A dar Más bola Pero yo lo dije Llegando Antes de empezar El campeonato Dije que era una barbaridad Y que lo iban Y lo vuelvo a decir No están afectando Al partido No están afectando A la competencia Pero están afectando Al fútbol colombiano ¿Y por qué digo esto? Porque si vos Solo podés poner 16 en un plantel Les hago Pónganse en el equipo Que quieran Y tienen para elegir Decirle A un muchacho De 18 años Te vas para tu casa No estás en el plantel O tenés para decirlo A un muchacho De 31 años O 32 Que se está jugando Un contrato futuro Y quiere renovar Y tiene familia Y ya tiene una historia En el fútbol Y tiene Pergaminos ¿A quién te parece Que le resulta Más fácil El técnico Decirle Te vas para tu casa De 18 Y no lo hace Por maldad Lo hace Porque la convivencia En la vida Te lleva a decir eso Y a hacer eso Entonces Ese 18 Ya no solo No entra A jugar algún partido Ya no va Ni convocado Y En esta situación Que se va a vender Muy poco Que no va a haber Tantas transferencias Porque el mundo Se va a tener que retraer Los planteles Se van a mantener Entonces Esos jugadores jóvenes No van a poder surgir Si no están En el banco Por lo menos Si yo puedo llevar A ese 18 Y al de 32 Está bien Lo tengo ahí en el banco Y si yo visualizo Que es el momento Para que ese 18 Debute Y muestre Toda su calidad Lo voy a poder poner Pero si está en la casa No fue convocado No lo puedo poner nunca Ustedes me siguen Con el razonamiento ¿Verdad? Es un daño A futuro A El fútbol colombiano Y a los que se puedan Mostrar jóvenes Va a llegar un momento Que van a decir ¿Dónde están los recambios? ¿Dónde están los jugadores Que pueden Entrar por Por este jugador? Y estuvieron en la casa Y algunos se retiraron Porque No les podés seguir Pagando salario Para estar en la casa Y no se muestran A los 20 años Los retirás Y traés otro de 18 Que no gana Un gran sueldo Un salario Un mal O un daño Gravísimo Si no vuelven A poner La norma De los 18 jugadores En el banco Profesor ¿Qué tanto Ha aportado Hernán Menose A este Deportivo Cali? Teniendo en cuenta Que es uno De los pilares Fundamentales En el Deportivo Cali En la defensa Le ha dado esa seguridad En la defensa ¿Qué le ha aportado Hernán Menose A este Deportivo Cali? Fabián Me hacés la pregunta Y la contestás ¿Cómo es eso? Me decís que es un pilar Y que ha sido un pilar Ya la contestás No, no En sí ¿Qué ha aportado Hernán Menose Al Deportivo Cali? Bien Hernán Menose No va a ser nunca El mejor jugador De la cancha Aunque ya lo han declarado Mejor jugador de la cancha Pero digo Pero es el que hace Que salga un compañero Mejor jugador de la cancha Tiene el don De hacer crecer A los que están Alrededor de él Y es una persona Muy positiva Muy, muy positiva Yo a Hernán Lo hice debutar Allá en Wander Con una edad ya avanzada Ya era una edad Que seguramente Ni lo hubiesen mirado Vino del interior Y me dijeron Hay un zaguero Para probar Y lo hice debutar Y después lo recomendé Para que fuera a Huelva En España Y después lo recomendé O sea Cada vez que me llaman Llévatelo Llévatelo Hasta que me lo pude traer yo Y ojalá que esta historia Termine bien Pero yo creo Él ya han pasado años Jugando en primera En todos lados Ha jugado En todos lados Te hablan bien De él Los compañeros Los que convivieron con él Este Y yo creo que ese es su valor Él hace Que los de alrededor Sean mejores Porque primero que nada Como digo Es muy positivo Y está siempre atrás Del compañero Para exigirle más Y para alentarlo más Para cuando se equivoca Decirle Dale Y cuando Se equivoca Porque no hace las cosas Le dice también Dale Para mí En un equipo Ese tipo de jugadores Es importantísimo Siempre en algún equipo Necesitas ese jugador Podés tener Los mejores Y los mejores Pero Siempre tenés que tener Un Puyol En Barcelona No estaba Puyol ¿Quién iba a llevar A ver Si nosotros La verdad Vos decís Puyol En Barcelona Era como un Como un grano Ahí Que no Decías Y fue campeón Múltiple Con Barcelona Y todos los compañeros Querían que él jugara Todos los técnicos Lo pusieron Y fue a España Y sacó campeón A España En el Mundial Cuando no podía ganar Un partido ¿Se acuerdan? Entró Hizo Pá De cabeza Gol De él Puyol En los últimos años Real Madrid Ha ganado las copas Las champions Y un golcito Un golcito Otro golcito O salvo un gol O lastimo Justo control Y lastimo Justo asalada Sin querer Un ramo Este Siempre Tiene que haber Un jugador De esos En un grupo Aparte de que él Para mí Juega bien En la posición De él Este El valor Principal de él Está agregado Como digo En lo otro En lo que él Transmite Profe Hans Nombre alemán Sí, profe Sí, nombre alemán Hans Profe Hablando Un poco Del Barcelona Ya que tocó El tema del Real Madrid Yo sé que Jugadores Uno por uno Pues obviamente Es muy diferente Del fútbol europeo Pero ¿Cuál es su equipo Como modelo a seguir? Que usted diga Yo quizá que Cali Que mi deportivo Cali Cuando yo estoy dirigiendo Juegue así O se asemeja a este juego ¿Qué equipo? No No se puede eso Yo ya lo he comprobado Siempre Siempre tenés que Jugar con los jugadores Que vos tenés Pero Yo te voy a contar Que Cuando decido Yo empecé a dirigir Muy tarde Es una historia larga Y no la voy a contar otra vez Pero Empecé a dirigir Muy tarde Un día dije Pa, yo quiero dirigir Cuando había jugado Al fútbol Siempre decían No, ni loco Soy técnico No, no Y me retiré Y me fui a hacer pizzas Y a hacer Tuve Puse un negocio De comida Y me dediqué a eso Pero un día Empecé a sentir El bichito De que quería dirigir Y hubo un equipo Que me enamoró O sea Me enamoró Y digo Pa ¿Cómo hacen? Decía yo Y Ese año Me inscribí A hacer el curso de técnico Y después Me fui dos veces A España A ver si podía entrar A ver Que me dejaran ver Cómo entrenaba No me dejaron Ni llegar Ni a la puerta La verdad Porque podría ahora Venir acá Y decir No, yo fui Y observé Lo que era El primer año que fui No me dejaron Ni acercarme Tuve que ir a otra ciudad A ver a otro equipo Y tampoco me dejaron Ver el primer equipo Vi la formativa Y el segundo año que fui Ya fui a ver A un equipo Especialmente Porque iba en la pretemporánea Y porque el técnico De ese equipo Que estuvo hace poco Acá En el partido de la América Yo me di cuenta Que él Lo fue a saludar A Sergi Barjuan Él dirigía el Huelva Y yo entonces Fui a ver el Huelva Porque Sergi Barjuan A ver Les voy a explicar La había contado Muchas veces Pero Pep Guardiola Dirigió el Barcelona B Este año Cuando se fue El siguiente Fue Luis Enrique En dirigir el Barcelona B Barcelona B Y el siguiente Después de Luis Enrique En dirigir el Barcelona B Fue Sergi Barjuan Y yo Pude Contactarme Y que me dejara ir Y fui Y estuve allá En toda una pretemporada Viendo los entrenamientos De Sergi Barjuan Cómo entrenaban La metodología Todo eso El equipo que a mí me enamoró Ya lo dije Fue el Barcelona De Guardiola Yo no podía creer Que un equipo Dominara a los restantes Al que se le pusiera Adelante Jugando O sea Era el que Como hoy decía En el barrio Siempre tenía la pelota Y cuando no la tenía Ahí se la sacaba fácil Y aquel que venía Y por más grande Porque Ahí demostró Que el fútbol No tiene altura Viste que Hasta ese equipo Muchos elegían A los jugadores Por la altura Por la contextura física Por los volúmen Volumen máximo De oxígeno Que consumían Y ese equipo Si vos te encontrás Hoy O en aquel entonces mismo Con Xavi Iniesta en la calle Y no los conocía Eran unos oficinistas O sea No tenían músculo acá Músculo acá Pero agarraban la pelota Y decían Y ese equipo A mí me enamoró Y ahí fue que decidí Meterme más En el curso Le metí Le metí Me fui dos veces allá A ver si podía Aprender algo Y Y bueno Si tengo que elegir Un equipo que vi Y que me gustaría No digo que mi equipo Juegue como él Porque no Es imposible O sea No hay un jugador Igual a otro Los relacionamientos Es imposible El mismo Guardiola Ha hecho jugar Muy bien al Bayern Y ahora Hace jugar muy bien Al Manchester City Pero no juega Igual que el Barcelona ¿Verdad? No hacen Los mismos movimientos Ni la misma cadencia De los pases Porque eso es personal De los jugadores Es una mezcla Que se va a dar Solamente Cuando esté Y ojo Para ustedes Que son muy jóvenes El equipo ese De esa época De esa época Que triunfaron Jugaban y no avanzaban Muchas veces La volvían para atrás Volvían a crear Y volvían a jugar Claro Muchos de ustedes No lo vieron Porque fueron muy jóvenes Pero Pero esa fue una primera muestra De que se podía jugar Teniendo la pelota Y cansar al rival Y desgastarlo Y después atacarlo Con velocidad Y ganar Profe No puedo Sí Antes de llegar Fui Y me vi Tres partidos De la sub-20 Vi otra Sub-16 Cada vez que he podido He ido a ver Algún entrenamiento Cuando estamos concentrados De la cantera Y he hecho venir Por semana Siempre vienen Dos O tres Porque siempre Lo establezco así Para ir viendo De la cantera Pero no puedo Dar una opinión Sería atrevido De mi parte Dar una opinión De la cantera Actual del Cali Bajo esos parámetros Tengo una idea Pero no voy a decir nada Porque sería injusto Voy a hablar De la cantera anterior De lo que ya ha demostrado La cantera del Cali Que no necesita Ninguna otra demostración Ha sacado jugadores Siempre Esperemos que esto Siga así Esperemos que Siga así Profe Hace unos minutos Nos hablaba usted Pues de Hernán Menosa Y mi compañero Le hacía las preguntas De todo lo bueno Que ha aportado Menosa En la parte de atrás Del conjunto azucarero Le quiero tocar El tema Del arquero David González Cuando se mencionó El nombre del portero Para llegar Al equipo azucarero La hinchada O la mayor parte De la hinchada Se resistió mucho Bastante Se resistió Pues la hinchada Por este arquero Pero Partido tras partido David vino Sacando el arco En cero Haciendo atajadas Que fueron Que fueron Tres puntos ¿Cuáles son las virtudes Que usted le ve A este arquero Que pasó de ser De pronto un arquero Criticado A héroe En el conjunto azucarero Vos te olvidás Que veníamos En el mismo carro Con David O sea A él le decían Que no servía Y a mí Que era el peor Técnico Así que Este Es lo normal Es lo normal La hinchada Exige Y quiere ganar Y Y cumple ese rol Yo alguna vez Fui hincha Después me tocó jugar Y ya volví técnico Pero después volví a ser hincha Cuando estuve de pizero Y Y te encontrás gritando Insultando De repente Porque sos hincha No es que lo sientas realmente O que lo analices mucho Para eso el hincha Quiere Que esté el técnico Que analice el técnico Que haga los cambios técnicos Para eso el hincha Quiere que estén los jugadores Que entrene todos los días Y que cuando tenga el gol No lo erre Y cuando esté Para atajar la glataje Y el hincha Que desea hacer eso Y no pudo Hacer el rol del hincha Entonces Yo jamás voy a A juzgar al hincha O a la hinchada Porque Me hayan criticado Antes de conocerme O que hayan criticado A David Está en David Y está en mí Revertir esa situación Convencerlos de que Quizás no somos Lo que ellos quieren Y pueden traer Otros mejores Pero que cuando estemos acá Vamos a dar lo mejor Eso es lo único Que uno puede prometer Como ser humano En la actividad que haga Mañana cuando te llamen De algún trabajo Te aconsejo que digas eso Yo voy a dar todo Y es lo que estamos Tratando de hacer David Es un líder Natural Sin Querer serlo O sea Es de esas personas Que predican Con el ejemplo No necesita gritar No necesita decir Él predica con el ejemplo Viste que en un mundo En el cual Cuando te hacen un gol Si ustedes se han fijado En este mundo Que cambió mucho Muchas veces Cuando le hacen gol A veces no Ni el gol O sea A veces El arquero ataja Y la atajó Y sale corriendo A insultar A todo el mundo Porque dejaron Patear al rival Se ha hecho moda eso A mí sinceramente Me molesta mucho O sea A mí realmente Si hubiese tenido Un compañero así Lo hubiese odiado No digo pegado Porque los arqueros Normalmente son grandes Y no les puede pegar Pero lo hubiese odiado Pero se hizo moda eso Y claro Las modas Las repiten los jóvenes No se dan cuenta Que están haciendo mal Las cosas O sea Atajaste Y atajaste Es tu trabajo El otro lo dejó patear Y bueno Cuando llegues al vestuario O cuando estés calladito Le decís Marcalo No lo dejes patear En un mundo En el cual Eso es normal Yo encontré A un arquero Como David Que le han pateado Que ha tenido Que atajar muchas Y que alguna entró Y nunca le vi Una actitud como esa Me he dedicado A mirarlo Se ha levantado Ha mirado Y se la comió Solito Eso es ser un líder Para mí En la cancha natural Eso es predicar Para mí Con el ejemplo Hago mi trabajo Y no le echo La culpa a nadie Profe Espero verte A veces me enriedo Con las preguntas A veces no Siempre Diga Don Pablo Profe ¿Cuál ha sido El partido Más complejo Hasta el momento Que En su dirección técnica Con el Deportivo Cali? El que más sufrimos Y en el que Nosotros No merecimos ganar Los otros Los pudimos haber ganado Todos Nosotros merecimos ganar Todos los partidos Mira lo que te digo Todos Pero hubo uno Que no lo merecimos ganar No sé si lo merecimos perder Pero el empate Yo dije Está bien Me vine O en Tunja En Tunja Jugamos muy mal No sé si Porque el jugador El equipo Jugó muy bien El de ellos Pero nosotros Jugamos muy mal Y no merecimos ganar Pero el resto De los partidos Me puedo sentar contigo Los he vuelto a mirar Nosotros hicimos méritos Para ganarlos No digo que fuimos Grandes merecedores Pero en todos los partidos Todos Tuvimos el mérito Para ganarlos Todos El de Nacional Lo volví a ver Nosotros Tuvimos tres pelotas En los palos Mucha más chance De gol que ellos Ellos jugaron Muy bien Porque es el equipo Que para mi gusto Juega mejor acá Dije mi admiración Por su técnico Antes, durante y después Pero nosotros Merecimos ganar Profesor Anteriormente Ya la institución azucarera Se había contactado Con usted O era la primera vez Que se contactaba Para que tomara La rienda Del cuadro azucarero No La primera y única vez A veces Yo he visto Que también está de moda Decir No Anteriormente Tuve ofrecimientos De varias instituciones Colombianas Pero no es verdad Yo miraba siempre De reojo A la liga colombiana Cuando dirigía En otras partes Y tuve Para venir Porque He tenido La gran suerte O hemos tenido Con mi cuerpo técnico La gran suerte Que todos los años Nuestro equipo O campeón Salimos dos veces Dos veces vicecampeones Otras salimos Terceros En todas Hemos sido a copas Entonces hemos viajado Con esos equipos Y yo Nosotros vinimos Acá tres veces A Colombia Y claro que Siempre se acerca Alguien Y te dice Te gustaría Venir Y dirigir A alguien Está la gente Que trabaja De eso Son intermediarios Y a todos Les contesté Que sí Pero nunca Tuve una oferta Hasta que el Cali Me llamó Profesor ¿Y qué le sedujo De la oferta Del Deportivo Cali? ¿Qué le llamó La atención En el proyecto Deportivo Que le mostró Del Deportivo Cali A usted? Y ahora le digo El dinero Y chao Pero no es verdad Eso no es verdad No fue el dinero Los dirigentes Saben que no fue el dinero Lo que me llamó La atención Yo Le voy a contar Una anécdota Me la hizo Recordar Un ex jugador mío Cuando vinimos Con Bolívar Yo en el equipo Ese de Bolívar Tenía un uruguayo Federico Rodríguez Felipe Rodríguez Perdón Felipe Lo estoy bautizando Un extremo izquierdo Y cuando Terminé de arreglar En Cali Que me empezaron A llegar Mensajes de felicitación Me llega el mensaje Él y me dice Qué increíble Dice ¿Te acordás Cuando en el medio De la cancha Nos dijiste Al plantel de Bolívar Muchachos Hoy acá La tenemos que romper Porque ustedes Tienen que querer Jugar acá Y yo quiero Dirigir acá Dice que les dije eso Yo ni me acordaba Te digo la verdad Pero a veces Uno intenta Decir cosas El Cali Te seduce Inmediatamente Primero Porque tiene una historia Como un club Grandísima Segundo Porque yo vi Jugar A equipos Del Cali Muchos años Para atrás Tercero Porque lo había venido A enfrentar Hacía poco Y había visto El estallo Que tenían Y me habían contado Y vi las bondades De sus jugadores Y la infraestructura Me habían contado Que tenían Para trabajar En formativa El complejo deportivo Todo eso Me lo contaron Esos días Que estuvimos acá Y cuarto Porque este A mí siempre me atrajo La liga colombiana Y Ya desde el tiempo En que jugaba No pude venir Cuando jugaba Y ahora se me dio Esta gran oportunidad Y espero Espero ser merecedor Y poder agradecer Desde mi trabajo Y desde el esfuerzo Profe ¿Qué Deportivo Cali Usted vio Y le gustó? Usted estaba diciendo Que vio jugar Al Deportivo Cali ¿Cuál fue ese Cali? Es que Mi memoria No tiene tanta memoria Como para decirte Cal Cali Yo vi jugar A Valderrama Acá Sí Y yo A Valderrama Lo admiro Donde lo vi jugar Siempre Cada vez que tuve La oportunidad De ver un partido En aquel entonces No se pasaban Tantos partidos Esa es la verdad Pero Pero recuerdo Cuando yo era niño Hubo equipos del Cali Que fueron a jugar a Uruguay Y yo iba a ver A que era mi equipo En aquel momento Y lo vi también No recuerdo los jugadores Pero Jugaban bien Yo recuerdo que En el Uruguay Somos muy Muy Igual que acá ¿Verdad? Pero cuando salís El uruguayo Lo que tiene Que claro Durante el partido Te quieren matar El hincha Los de afuera Los de adentro Todos te quieren matar No te quiere nadie Si te enfrentás con ellos Pero en eso Siempre pasó En Uruguay Yo recuerdo Cuando iba a ver Los partidos Y era joven Y era chico Y recuerdo Que siempre Que fui a ver Un equipo colombiano Cuando salíamos Mi padre Y los que íbamos Alrededor Decían Con él Y decíamos Ganamos Pero qué baile Nos dieron O empatamos Y siempre El común denominador Era Qué bien Juegan los colombianos En el Uruguay Eso está asumido O sea Todo el uruguayo Que vivió La historia Como yo Del fútbol Este De nuestro De nuestro Continente Tiene asumido Que en Colombia Siempre se jugó bien No hay uno Que te vaya a decir Le preguntás ¿Cómo se juega En Colombia? Ah, muy bien Porque saben Que se jugó Siempre bien acá Y tiene que ver Como digo No tiene que ver Con cuántas copas Conquistaron Cuántos salieron campeones Porque después Entran a tallar Muchos aspectos En el fútbol Anterior a este En el que ahora Hay fair play En el que ahora Hay televisación En el que ahora Hay bar No alcanzaba Con ganar Jugando bien Es algo Duro Lo que estoy diciendo Pero no alcanzaba Con ganar Jugando bien Habían muchas variables Vos competías En una copa Libertadores Y pa Te enfrentabas A muchas cosas Que a veces Ni sabías Y tenías que estar Muy atento Y con los ojos abiertos Más que nada Fuera de la cancha Para poder competir Profe Una anécdota Que se acuerde usted De cuando era jugador Y que lo haya marcado Bastante Y una Ahora como entrenador Anécdota Como jugador Normalmente Las anécdotas Que yo recuerdo No son mías Son de otras Fue un compañero Una vez A mí me tocó Jugar en Peñarol Yo tenía Cumplía 21 años Cuando fui a Peñarol Había jugado Bueno Dicen que había jugado Muy bien en Guadal Me citaron a la selección Era joven Había hecho goles Y me llevo a Peñarol Y Y lo lindo hubiese sido Que yo les hubiese contado Acá Y fui La rompí Y se gole No La historia No fue así La historia La historia fue que Me puse esa camiseta Y Y con 21 años Cuando erré el primer gol El estadio se me vino encima Y lo único que yo quería Era que hubiera un pozo Donde meterme En aquel entonces No había psicólogo No había tratamiento El psicólogo Lo psicólogo en tu casa Era El cinto de tu padre Y el psicólogo En el fútbol Era Un cachetazo De un compañero En el vestuario O sea No había Lo que hay ahora El tratamiento psicológico La ayuda Esas cosas Para mejorar La autoestima Entonces estoy contando Porque la anécdota Viene por ese lado Al tercer partido Que la gente ya me chiflaba Porque yo no había hecho goles O jugué de nueve Este Bueno A mí Ya te digo Cada vez que venía una pelota Y erraba un gol O la pelota pasaba Eran todas las Puteadas para mí Y en una Un compañero mío Se apiado Un volante derecho Que se llamaba Lorenzo Nanue Y viene el centro De la derecha Y yo ya venía Para errarlo O sea Como normalmente Lo estaba errando Seguramente Y yo ya le iba a ver Ya había cerrado los ojos Yo dije Le pego yo Y este se me adelanta Y le pega a él Y le pega mal Y se le va por arriba Abajo casi En el área chica Y la gente Chifra Y él se queda así ¿Viste? Agachado Como buscando en el piso Algo Y yo me apiado de él Porque dije Bueno Una vez que putean a otro Voy a ayudarlo Y voy Y lo abrazo Y le digo Dale, dale Lorencito Vamos arriba Que la próxima sale Me dice Pará Pará Que estoy buscando Al topo Que me la cabeció No sé si acá Le dice topo Porque le había picado mal Tuvo el humor Y me quedó Para toda la vida Es decir Pará Pará que estoy buscando Al topo Que me la cabeció Porque le había picado Mal Y me quedó siempre Esa anécdota Digo Qué barato Cuando una persona Tiene buen humor Y puede salir De una crisis Porque era una crisis Tremenda La gente Nos gritaba de todo Y él siguió Haciendo chistes Ahí en la ¿Saben lo que es el topo? ¿No? ¿Un topo? Sí ¿Saben? El bichito ese Que anda por ahí Pequeño Bien Profe Una de las cosas Una de las cosas Que siempre han resaltado Por ejemplo Mi padre Mi abuelo Que son futboleros Es la desnaturalización Del fútbol A medida De las nuevas medidas Como usted lo estaba tomando En algún sentido Por ejemplo El bar O por ejemplo También Ciertas Reglas arbitrales Que tienden a ser Muy permisivos Por el fútbol Que de De esa época Que lo decían Como el fútbol En su máximo esplendor ¿Cree que de verdad Se está desnaturalizando El fútbol? O en cierta perspectiva Se está progresando ¿Viste que Todos los que llegan A una edad Como la mía Todos vemos para tres Y decimos Aquello era divino Era un fenómeno Recordamos De lo buenos que éramos Como si hubiésemos sido Einstein ¿Viste? O sea A los hijos les decimos ¿Cómo? Yo y yo Mentira O sea Si no eres Y los ex jugadores De fútbol Nos reunimos a veces Y yo escucho Escucho Y hasta que Claro Viene el lío Porque yo le meto Le digo Muchachos Nosotros éramos Tan horribles Como los de ahora Y tan buenos Como los de ahora Pero ahora El fútbol es mejor Pero es mejor Por la consecuencia lógica De que es mejor La vida también O sea Fangio Fue un gran corredor De autos Pero vos viste En el coche Que corría Fangio ¿Quién se anima A subirse ahora? Acá Cualquiera Yo lo dejo ahí En la calle No se sube nadie A ese coche Y era el mejor Del mundo Y lo mismo Era el fútbol O sea Éramos buenos Para esa época Y éramos espantosos Los que éramos espantosos Para esa época Yo no niego Que los buenos Esos de esa época Como Pelé Maradona Después Jugaran ahora Y fueran otra vez Los mejores Porque tenían las condiciones Y serían entrenados De la manera Que se entrena ahora Que se entrena mucho mejor De la manera Que ahora un jugador De fútbol se cuida Tiene nutricionista Tiene psicólogo Tiene todo Tiene gimnasio en la casa Gimnasio en la casa Tiene la vida misma En la cual es mejor Pero El fútbol evolucionó Como evolucionó el mundo Se pierde Y vemos con nostalgia Cosas como las que De la vida también Que vemos Que decimos Los viejos decimos Pa, yo he tomado Agua de la canina Yo tomé agua De la canina También Crecí tomando agua De la canina Pero en mi barrio Habíamos 20 personas No habíamos más Hoy día No podés tomar agua De la canina Porque está todo Contaminado Pero es producto También de este mundo Que vivís Del medio ambiente Que se contamina Todas esas cosas Y el fútbol También lo miramos Con esa nostalgia Tu abuelo y tu padre Se recuerdan De las cosas buenas Y agraman Las cosas buenas Y se olvidan De las malas El fútbol Y los que manejan El fútbol Los que lo manejan Digo desde allá Con las reglas Y todo Ha evolucionado No hay nada peor Que la injusticia En la vida La injusticia Es por lo que Todos peleamos Y cuando alguna vez Te enojas Es por una injusticia El fútbol Dice que deja Que quiere mantener La esencia Manteniendo la injusticia O sea ¿Cómo puede ser justo Que vos Metas un gol La pelota entre Y el juez No lo pueda ver Porque está lejos Y diga No, no entró Y quede fuera Del mundial O desciendas O juegues El partido Del barrio Y te tome De broma Toda la semana Tu amigo Y vos habías Hecho el gol Y no te lo pintaron La injusticia Tiene que ser Solucionada Y ha sido Solucionada Y no era justo Tampoco Que un arquero Le dieran la pelota Y corriera con ella Cuando iba ganando 20 o 30 minutos Del partido Anduviera con ella En la mano Y los que queríamos Como delanteros Como yo Que ibas perdiendo Tenías que andar Corriendo atrás de él Y el juez decía Déjelo sacar Y el tipo Le daban la pelota Otra vez para atrás Y la agarraba Otra vez con la mano Y se la jugaba Y otra vez Y se la jugaba ¿Cómo puede ser eso Bueno para el juego? Era contraproducente 30 minutos Más o menos Un equipo que iba ganando Los perdía el arquero Porque todos los jugadores Podían venir Y devolvérsela Y él agarrarla con las manos Imagínate Esa regla Fue para mejorar La regla de Hoy día El bar Si es penal Es penal Si es expulsión Es expulsión Y chau Porque vas Se va mejorando Y vas contemplando La justicia No es justo Que antes Un equipo Dijeran que era guapo Y como no había televisión Te pegarán Desde que salías Del túnel O sea Te pegaban patadas Antes Después Durante Todo el partido Y te ganaban El partido A las patadas No es justo Porque este es un juego El que juega mejor Es el que tiene que ganar Y el fútbol Durante muchos años Lo dije Entre líneas Vivió de esa manera Y muchos ganadores De 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 aquel tiempo Y que fueron Consigueros ganadores Ganaron de esa manera Injustamente Y muchos perdedores Que fueron castigados Y que jugaron mejor Mejor Perdieron de esa manera Y quedaron en el olvido Por suerte El fútbol Hoy día Está contemplando eso Y Va a lograr Que gane el mejor Que gane El que juegue más limpio Que gane El que ataca más El que intenta ganar Y no el que Quiere ensuciar el partido O el que El juez no vio Que yo le pedí Un codazo Mientras la pelota Estaba allá Y lesioné al mejor Joder de ellos Y entonces gané No El fútbol ha evolucionado Como todo en la vida Muchachos Ustedes tienen un mundo Mucho más evolucionado Les voy a contar rápido Algo y terminamos Esto que está acá El celular Yo fui Antes de ir a Peñarola A los 19 A los 18 años y medio Me llevaron a España A jugar Y Porque hacía Algunos golcitos En aquel entonces Después me olvidé Y Y entonces Me llevaron allá a España Y yo tenía una novia Y tenía a mis padres Acá en Uruguay Y estuve nueve meses Nueve meses Y diez días Me acuerdo que los conté Los días Todos los días Y todas las noches lloraba Todas las noches lloraba Lloraba Con 18 años y medio Casi 19 Lloraba todos los días Porque yo mandaba Una carta A la que era mi noviecita Mi primer novia O le mandaba una carta A mi mamá Y la respuesta De esa carta Yo tardaba 33 días En llegar 33 A Uruguay Y la respuesta De ellas Si la escribían El mismo día Y la ponían Tardaba 33 días O sea A los 66 días Yo Un whatsapp de estos Que vos le decís ¿Cómo estás? Yo, vos sabés que me pasó esto Y si a los 3 segundos No te contestó Estás enojado Yo te daba 66 Más de dos meses ¿Cuál es el mejor mundo Muchachos Para vivir? Este Sí Lo que pasa es que los viejos Queremos siempre recordar Con nostalgia Lo que vivimos Que fue nuestro mejor momento Claro Porque Lo mejor es Tener 20 años Pero no quiere decir Que a los 20 años El mundo fuera mejor Ni que el fútbol fuera mejor Señores Creo que Hemos estado un rato largo Sí, profe Muchas gracias A ustedes Que aparte Me dejaron conversar bastante A todos les digo lo mismo Por lo menos Yo no había dado entrevistas Y no las voy a dar Apenas se reinicie Se terminaron estas notas Solo Solo conferencias Porque tengo que dedicarme A lo que vine A entrenar Pero este tiempo Me ha servido Una para conversar Y ustedes Nos conozcamos Y otra Porque yo estoy muy solo Muchachos 70 y tantos días Solito Acá 24 horas Estoy quedando loco Un abrazo a todos Gracias, profe Gracias, a los profe Saludos a los fichas del Cali Chau, chau Gracias, a los fichas del Cali Gracias, a los fichas del Cali